¡Qué imaginaría conmigo! 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 No al reino de la región, lo hizo que tragar a tierra Sueño de los ases se juega, y no quiero que se me ofenda Mientras unos se lamentan, otros bailan de cierre En el 18 al 10, pasando en el ayer, la cabrona es la reina, la foto lo demuestra Pensando en ti, me la paso todo el rato, pues que me diste Me enamoré al instante que mis ojos te miraron Esa botita dulce, se me antoja siempre pa' estarla besando La madre naturaleza, se lució con tu belleza, en tu lado de princesa Nomás te veo venir